Cancha 5, Parque Roca Partido de octavos De Madrid, quinta Partido entre Fede Ruiz y Alfredo Miana Alfredo ganó el primero set Y ahora está sacando Fede 0-2 Lo tiene de un lado al otro Alfredo ¡Ay se lea! Un poquito antes ¡Ay se lea! Un poquito antes ¡Ya venga más Felipe! ¡Anda! ¡Ay se lea! Pelota que se le va ancha Se van a sentar 1-2 Va a sacar ahora 2-1 arriba Miana Va a sacar Alfredo 2-1 Va a sacar Alfredo 2-1 ¡Ay se lea! ¡Ay se lea! ¡Ay! ¡Ay se lea! 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 30-15 30-15 Informo de la gancha 5 de Roca para circuito tenis peli peli ¡Ay se lea! ¡Ay se lea! ¡Ay se lea!